Como parte de los preparativos para los Juegos para Suramericanos 2026, del 21 al 23 de octubre, se desarrolla en Valledupar el primer encuentro de la Comisión Coordinadora de los Juegos para Suramericanos 2026. Nosotros desde CAF, y particularmente yo y mi equipo como consultores, tenemos cinco componentes a desarrollar, a acompañar a la organización propiamente tal, y una de esas es justamente la accesibilidad. Es cómo hacer de estos Juegos unos Juegos accesibles, unos Juegos que impliquen un cambio cultural, desde Valledupar hacia Colombia, donde no hablemos de personas discapacitadas, sino que hablemos de personas, donde la ciudad, y desde aquí justamente hacia Colombia, se entienda que todos tenemos derechos a participar en todos los espacios, y por lo tanto hay que preparar aquellos espacios no solamente deportivos, la parte de transporte público, la parte de hotelería. Es un desafío que parece muy grande, y lo es, pero cuando se hace con convicción, con apoyo desde el gobierno central, desde el gobierno departamental, desde el municipio, como nos han señalado la organización que lo tienen, es posible. Y qué lindo que se pueda hacer desde una ciudad tan hermosa, un municipio tan bello como es Valledupar. El Comité Organizador Local recibirá la visita a los veedores y miembros de diferentes comités paralímpicos internacionales que participarán en los Juegos, quienes además hacen parte de del Comité Paralímpico de las Américas, APC, máximo ente rector en Suramérica del deporte paralímpico. Los Juegos para suramericanos se realizarán en la ciudad de Valledupar en el mes de julio del año 2026, y participarán para atletas de los 10 países de Suramérica y 4 países invitados de Centroamérica en 13 disciplinas deportivas. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol! ¡Gol!